Vamos a bailar, vamos a bailar Extraño tus besos, extraño tu voz El calor de tus labios, el calor de tus brazos Tu dulce mirar, no te puedo olvidar Alimentas mi ser, cómo se puede vivir, cómo se puede vivir Si me faltas tú, esta sed de amor que siento por ti Es de muchas cosas que me harán feliz Esta sed de amor que siento por ti Es de muchas cosas que me harán feliz Te daré mi vida, te daré mi amor Todos y todos mis sueños, todos y todos mis sueños Toda mi ilusión Te daré mi vida, te daré mi amor Todos y todos mis sueños, todos y todos mis sueños Toda mi ilusión Y te entregaré todo, toda mi vida Y toda mi ilusión Esta sed de amor que siento por ti Es de muchas cosas que me harán feliz Esta sed de amor que siento por ti Es de muchas cosas que me harán feliz Te daré mi vida, te daré mi amor Todos y todos mis sueños, todos y todos mis sueños Toda mi ilusión Te daré mi vida, te daré mi amor Toda mi ilusión Toda mi ilusión Y te daré mi vida, te daré mi vida, te daré mi vida Me bailando Para el criete Y te daré mi vida, te daré mi vida Entonces, la sed de amor que siento por ti Es de muchas cosas que me harán feliz Te daré mi vida, te daré mi amor Todos mis sueños, todos mis sueños, toda mi ilusión Te daré mi vida, te daré mi amor Todos mis sueños, todos mis sueños, toda mi ilusión ¡Gracias por ver el video! ¡Salud, salud!